Ay, ay, ay Solo Dios sabe bien lo que tuve que hacer pa' poder levantarme Me dejaste como en la nada, confundida y desesperada, abandonada ¿Quién no sufre por amor? Que tire la primera piedra ¿Quién no llora corazón? Llorando se alivia las penas ¿Quién no sufre por amor? Que tire la primera piedra Llora, llora corazón, que pena me das, que pena Ay, ay, ay La reina de la cumbia, Mariana Seohane Sin poder olvidar, intenté otra vez y salí a buscarte Esperaba que tú me vieras, que me abraces, que me quisieras Y no pude encontrarte Solo Dios sabe bien lo que tuve que hacer para no recordarte Casi en todo estaba resuelta Pero ves que el mundo da vueltas y puede olvidarte ¿Quién no sufre por amor? Que tire la primera piedra ¿Quién no llora corazón? Llorando se alivia las penas ¿Quién no sufre por amor? Que tire la primera piedra Llora, llora corazón, que pena me das, que pena La tóxica del regional Karina Catalán ¿Quién no sufre por amor? Que no tiene una pena ¿Quién no llora corazón? Que tire, que tire la primera piedra ¿Quién no sufre por amor? Que no tiene una pena ¿Quién no llora corazón? Que tiene, que tire la primera piedra ¿Quién no sufre por amor? Que tire la primera piedra ¿Quién no llora corazón? Llorando se alivia las penas ¿Quién no sufre por amor? Que tire la primera piedra Llora, llora corazón, que pena me das, que pena